Revisión de Gel de Duston Alivio natural del dolor De sus articulaciones Hola, bienvenido de nuevo a nuestro canal. Si es alguien que sufre dolor en las articulaciones o busca una solución efectiva para aliviar el dolor, está en el lugar correcto. Hoy compartiré mis pensamientos sobre Dastengel, un crema natural que ha estado creando un gran revuelo en el mercado. Quédate hasta el final y no olvides hacer clic en el enlace en la descripción para tener en tus manos este increíble producto. Entender la salud de las articulaciones Antes de sumergirnos en por qué Dastengel cambia las reglas del juego, hablemos de nuestras articulaciones. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos producen menos colágeno, un elemento vital que mantiene nuestras articulaciones y cartílagos móviles. ¿El resultado? ¿Inflamación, hinchazón y dolor en las articulaciones? Dolor por lo tanto, es esencial encontrar una solución natural para mantener nuestras articulaciones saludables y mejorar la movilidad. El poder de Dastengel Dastengel es una crema orgánica revolucionaria diseñada para promover la salud y la movilidad de las articulaciones. Lo que la distingue es su poderosa combinación de ingredientes naturales, incluido el extracto de pimienta de cayena, conocido por sus propiedades analgésicas. El elemento estrella de la crema, la capsaicina, hace maravillas en combatir la inflamación y aliviar el dolor. Pero eso no es todo. El extracto de pino con sus características antiinflamatorias ayuda a mejorar la circulación sanguínea, mientras que calla a la fraga nutre el tejido dañado, haciéndolo ideal para articulaciones y cartílagos. Lo que dicen los usuarios Los comentarios de los clientes dicen mucho sobre la eficacia de Dastengel. A los usuarios les encanta la fórmula cuidadosamente seleccionada y muchos incluso creen que es mejor que productos similares en el mercado. Tanto los médicos como los usuarios aprecian la fórmula orgánica que mejora la flexibilidad de las articulaciones y la movilidad general. Con Dastengel, puedes experimentar un alivio como nunca antes. Como poner en tus manos el gel dusto. Conseguir Dastengel es fácil. Pero recuerde, solo está disponible a través de su sitio web oficial, lo que garantiza que reciba un producto genuino sin preocuparse por la calidad o la entrega. Simplemente haga clic en el enlace de la descripción, ingrese sus datos y listo. Recibiré una llamada de confirmación de un distribuidor oficial. El sitio web a menudo tiene promociones y ofertas, lo que lo hace asequible para muchos clientes. Fácil aplicación y beneficios Usar Dastengel es muy fácil. Simplemente aplique una pequeña cantidad en el área afectada, dos veces al día, preferiblemente por la mañana y antes de acostarse. Masajee suavemente sobre la piel y estará listo para comenzar. El efecto de calentamiento del gel alivia los músculos y reduce el dolor, lo que le permite realizar sus tareas diarias con facilidad. Entonces, si está cansado del dolor en las articulaciones y busca una solución natural, Dastengel es la respuesta que ha estado buscando. Su potente fórmula orgánica y las excelentes reseñas de los usuarios lo convierten en algo que debe probar. No espere más. Por más tiempo, haga clic en el enlace en la descripción y diga adiós al dolor en las articulaciones. Gracias por mirar, y no olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal para obtener más reseñas y contenido útil. Manténgase saludable y feliz.